Me rebotaste, yo te llamaba fila aficiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto, esto a mi me rebotaste Tú me rebotaste, yo te llamaba fila aficiado de ti Y hasta el número cambiaste Por eso ruesta, 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 ruesta Si tú no quisiste los huesos, no vengas a comer Que yo te suelte por tu mala fe Si tú no quisiste los huesos, no vengas a comer Que yo te suelte por tu mala fe Que yo te bendiga, manita, y que te vaya bien Ojalá que te echo con carro y que te pise un tren Pero yo quiero que tú te vienes De jodias, mirándome bien Ojalá que la azúcar no aguante presión Y se mete un tiro en la sien A la que tengo dinero, me llaman el Don Tomás Pero cuando no te digas, irá a tomar nada más Me está comentando que te está llevando, que no te trajo Eso no me importa, mi loca, más yo por qué rajo Tanto, que tú a mi me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba fila aficiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto, que tú a mi me rebotaste No me rebotaste Que yo te llamaba fila aficiado de ti Y hasta el número cambiaste por eso te juago un consejo consigue tu viejo pa' cuando te haga la limbo te come el pellejo te juago un consejo consigue tu viejo Que te compre el iPhone X y yo no soy pendejo ¡Suscríbete al canal!